Definición, superficie en revolución, sólido en revolución. Bien, ¿qué es una superficie en revolución? Pues bien, una superficie en revolución es aquella que puede generarse a partir de girar una curva plana alrededor de un eje fijo. Vamos a verlo. Designo mi curva plana, mi eje, y a partir de aquí le digo que me haga la revolución en 360 grados. Fijarse que cuando me voy a otro punto de vista, fíjense cómo me acerco y me reconoce que es una superficie en revolución. O sea, por dentro está hueca, está hueca, o sea, es una superficie, es una malla. Vamos al sólido. Muy bien, un sólido en revolución es aquel que puede obtenerse girando un área plana alrededor de un eje. Vamos allí. Selecciono mi área. Voy a coger de eje el mismo elemento de la figura. 360 grados. Y como vemos, cuando me acerco, me dice que es un sólido, o sea, es una figura que no es hueca, o sea, es un sólido en revolución. ¿Vale? Fijarse la diferencia, ¿vale? De la superficie por dentro con el sólido. Por lo tanto, en estas superficies de revolución, pues vamos a poder aplicar el primer teorema de Papus-Guldín y en este sólido en revolución vamos a poder aplicar el segundo teorema de Papus-Guldín.